ahora nos encontramos con la muerte y su hijo tal vez no me queda claro la cosa es que el pana sale a trabajar pero ve el hijo muy cómodo viendo programas humanos y por eso lo pone a pintar pero cuando se va él vuelve a ver la tele mientras papá muerte sale de lo que parece ser una tumba a laborar y su labor es anotar a las personas que acaban de guindar los tenis por eso anota es el primero que se auto despacha el siguiente es atropellado y otro en el hospital mientras el hijo ve una película y se siente asustado porque alguien morirá pero lo salve un ángel esto hace que rechace el trabajo del papá y quiere hacer como el ángel mientras el progenitor observa que ya es hora de volver a casa él se hace unas alas y las pinta pero el padre llega y lo ve vestido de ángel imagina que eres un machote y llegas y tu hijo está tras vestido de princesa fuma y piensa en que habrá hecho mal para que su hijo tenga la desquiciada idea de salvar personas pero el menor se fuga de la casa a salvar vidas y 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 entonces se le ocurre la idea de volver las almas a los cuerpos pero las cosas empeoran por por un demonio lo que faltaba por un demonio lo que faltaba por un demonio lo que faltaba y y y y y y y entonces se siente frustrado y estúpido pero llega su padre y se percata del desmadre una vez arreglada la cosa va con su hijo que entendió que sus sueños son malos y estúpidos por lo que está obligado a seguir los pasos de su padre y y y y y y se divierten un poco y el hijo aprende el oficio del padre esta historia nos deja un gran mensaje eso de perseguir tus sueños al carajo sigue los pasos de tu padre y 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